El Museo José Luis Bello y González presenta la exposición temporal Numismática Mexicana, conformada por 89 monedas que datan desde el siglo XVI hasta la época contemporánea. A través de este recorrido se muestran cinco siglos del devenir de la moneda mexicana, comenzando por las acuñadas en la Casa de la Moneda de México en 1535, como son las macuquinas de plata. La Casa de Moneda se funda en México en 1535, entonces pensemos que estas son las primeras monedas americanas, ya que en el mundo mesoamericano, en las culturas precolombinas, pues la moneda de cambio, por así denominarlo, pues era el cacao o era la cuestión del trueque, el intercambio de productos. Tras la conquista hispánica, bueno, pues tenemos ya la acuñación de monedas. También cuenta con columnarias que datan del siglo XVIII y las conocidas monedas de busto, en las que se pueden apreciar a monarcas borbónicos, tal es el caso de Carlos III, Carlos IV y Carlos VII. Esta exposición temporal se muestra al público con motivo del aniversario del Museo José Luis Bello González, número 79, haciendo mención al patriarca de la familia. La relación de la familia Bello, don José Luis Bello y González, el patriarca de la familia, quien trabajó en la Casa de Moneda de Oaxaca en el siglo XIX, y su hijo menor, don Mariano Bello Yacedo, quien fue asesor del primer banco de Puebla, el Banco de Oriente, que es ahora el Salón de Protocolos aquí en el Centro Histórico de Puebla. En México y en el mundo existe una larga historia sobre la creación y el uso de las monedas. Y esta exposición plantea ser una ventana a la historia para la reflexión de un objeto cotidiano, pero que tiene un gran trasfondo histórico y cultural. Desde los materiales como el plata, el cobre y los símbolos que van haciendo manifestarse en el anverso y reverso, que nos habla de la identidad, que nos habla de un contexto histórico. La muestra temporal organizada por la Secretaría de Cultura de Puebla estará disponible hasta el 8 de octubre en el Museo José Luis Bello González, ubicado en la calle Tres Poniente, número 302, en el Centro Histórico de Puebla. Con imágenes de Tomás Zamora, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.